No me falles, no corazón, despierta, no me ves, estoy aquí Pido a Dios tener todas mis opciones, todo siempre tiene un fin Hoy ya al latir te siento más, ahora dime, ¿dónde vas? En algún lugar sé que al fin me esperan, ya me llega su canción Quiero un nuevo hogar donde estar a salvo y vivir con ilusión Ven, llévame, no quiero más, solo dime, ¿dónde vas? En mis padres una vez quizás también hay el amor Son mis padres una puerta siempre abierta a mis recuerdos Debo caminar sin tener un norte, sabe Dios a dónde voy Cuánto dejo atrás es también mi suerte, tengo que saber quién soy Si debo echar a andar, no podré parar Ven y sígueme al compás y mi canción sabrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video.